sí antes de iniciar con el siguiente vídeo te invito que pases por mi página web www.somagammer.com y desde donde vas a encontrar por acá muchas noticias mucho contenido entretenido y sobre todo acá subo cuando hago sorteo de diamantes así que ven ven por diamantes totalmente gratis te espero somagammer.com y sepa hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda a su amigo somagamer en un nuevo vídeo y para acá el día de hoy mi amigo somero te vengo a explicar cómo ganarte lo que es la nueva skin maestro de la muerte que se viene para acá totalmente gratis bueno pues si algunas personas me han dicho bueno pues mi amigo somagamer no dijiste que era gratis pues y solamente me lo están dando por días pues acá te explico cómo ganarte esta skin que estás observando por acá de fondo en pantalla prácticamente totalmente gratis solamente realizando algunas misiones mi amigo somagamer así de que invocar a la muerte dice por acá solo por iniciar sesión el día de hoy te estarían dando lo que son 10 de estos tokens de alma de color azul recuerda mi amigo somero que también te voy a enseñar acá cómo obtener lo que son los tokens de alma de color rosado o púrpura como le dicen algunos nada que ver con el púrpura va pero ahí estamos así de que vamos a cerrar por acá vamos a ver qué es lo que tenemos te voy a explicar por acá cómo obtener estos tokens y prácticamente de qué manera mi amigo somero vas a poder ingresar a este evento solamente tienes que presionar en este botón donde dice 12 días acá está la flechita ok ya le dimos por acá ahora vamos a esperar que bueno ya cargó el evento vamos a darle por acá en la parte de altar del intercambio recuerda que solamente por iniciar sesión el día de hoy te estarán dando 10 de estos tokens que vas a poder utilizar por acá en este evento web solamente le tienes que dar por acá al botón de meditar y automáticamente te estarían subiendo lo que son las almas de aquí a la derecha no sé si lo puedes ver por acá abajito de la muerte prácticamente se encuentra una barrita de color azul esa barra va a ir creciendo conforme vayas a encontrar esos tokens en las partidas las almas del mundo se encuentran dentro del juego mira hacia el cielo dice por acá mi amigo somero así de que vas a poder obtener lo que son estas recompensas este paquete maestro de la muerte vas a poder obtenerlo totalmente gratis solamente consiguiendo lo que son esos tokens azules para hacer crecer esa barra de la derecha ok vamos a poder obtener también estas recompensas según el progreso que vayamos obteniendo progreso 150 te estarían dando la muerte del paracaídas por 100 el paseo de la muerte que es una tabla de surf y por 50 este ticket de diamante royal bueno pues si tenemos también por acá lo que son estos estas otras cosas que te puedes sacar pues algunas personas me están preguntando mi amigo soma gamer que onda con esos tickets de arma royal que tienen un 46 en la parte superior izquierda bueno pues ese 46 significa que tienes 46 días para gastarte ese ticket que está por acá así es de que tienes 46 días para poder obtenerlos totalmente gratis así de que solamente es un ticket te estarían dando pero tiene un vencimiento de 46 días así es de que estás observándolo por acá en pantalla que de esta forma estaría funcionando ahora bien ahora te enseño por acá recuerda que esta skin total prácticamente te estarían dándola totalmente permanente pero si tú te sientas en el trono en lo que es el mapa de jugando clasificatoria perdón a la hora de estar jugando clasificatoria te estarían dando esta skin en modo de prueba es decir vas a poder probarla por 7 días totalmente gratis antes de obtenerla por completo acá tenemos las misiones como estás observando bueno este calendario ya te lo había explicado por ahí en un video anterior entonces lo dejo por acá si tienes duda de cómo funciona acá tenemos lo que me han estado preguntando pues soma gamer cómo es que obtengo este intercambio de almas que se llama alma rosa del mundo mi amigo cómo es que la podemos conseguir me dicen muchos cómo puedo conseguir 20 de estos pues ahora mismo te explico cómo es que funciona este evento pues ahora nos vamos al calendario y vas a poder conseguir lo que son esos tokens alma rosa solamente si y solo si en las cajas de muerte desde la fecha sábado 25 hasta el martes 28 de julio de 2020 así de que cuando muera alguien vas a ir a buscar las cajas y automáticamente vas a poder obtener lo que son estos tokens y los vas a poder intercambiar por estas fabulosas recompensas tanto la camisa como lo que es este pantalón así de que indícame por acá abajito mi amigo soma gamer qué te parece este evento cuéntame cuántos tokens llevas de estos azules y cuántos tokens de los morados llevas no son mentiras recuerda que hasta el 25 vas a poder obtenerlos así de que cuéntamelo si es que ya llegamos al día 25 y estás viendo el día 25 este video pues déjame aquí abajito cuántos llevas de los morados y recuerda que por iniciar la sesión el 25 de julio vas a poder obtener lo que son estos 50 tokens alma del mundo esto está bastante épico hay otra dudita que me estaba surgiendo por acá de parte de los suscriptores y me estaban preguntando qué es esa varita de color rosada que está por acá pues esta es una skin de el bate mi amigo somero que prácticamente vas a poder obtener también en este evento solamente que yo creo que estos por días así de que cuéntame por acá abajito en los comentarios qué te parece este evento la verdad a mí me parece súper épico porque recuerda que vas a poder obtener lo que son grandiosos premios totalmente gratis es decir acá no tienes que gastar lo único que tienes que gastar es un poquito de tiempo para buscártelo y obviamente vas a poder obtenerlo de una manera totalmente gratuita así de que rápido a reventar de likes este video por favor mi amigo somero déjame por acá al final del video en los comentarios cuéntame qué te pareció este video si te parece bueno o no te parece bueno así de que mi amigo somagamer se despide por acá te traería un nuevo video a la brevedad posible por favor suscríbete activa la campanita de notificaciones y comparte este video hasta pronto recuerda que al fin de semana tenemos sorteo de diamantes totalmente gratis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!